Muy buenas tardes, teleaudiencia de todo lo que tiene que ver con la importancia de lo que a la postre es, o sea, no es por radio. Y nos encontramos hoy, Fernando, en todo lo que tiene que ver con lo que es Moscú. No, no, pero junio, 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 pero estás consumido. Esto no es, es Madrid, no estamos en Moscú todavía. Pero qué falta de todo, profesionalismo. Vamos a hacer Madrid, pero no, no. Vamos a arrancar de vuelta. ¿No nos cagaron con el pasaje? No, tenemos que hacer Madrid, Moscú, porque Moscú está.